Bueno, esto creo que va a ser muy importante. Porque aquí va a ser donde vamos a tapar todo eso. Pero esa manguera y ese apagador, esas chalupas no estaban. Vamos a ver cómo la instaló Luciño. Esta pared no tenía nada de eso. ¿En cuánto tiempo se instala? Bueno, vamos a tratar de completar esa parte de arriba. Llegando hasta donde se pueda, de abajo. Ahí está el andamio. Bueno, se va a inllezar esta parte. Ahí está la manguera. Ahí está todo. Pero sin embargo, no sabemos cómo lo instaló Luciño. De hecho, todos necesitamos a veces instalar algo en donde no hay. Porque recuerda Luciño cuando era chico que en realidad las conexiones iban por arriba de la pared. Se ponía el cable por encima y luego había unos pequeños cintos que se clavaban. Así va la instalación, por afuera. Esto se va a ir para allá. Y ahí le vamos a dar la excavación. ¿Y cómo va a ser esto? Eso es lo difícil. Más no imposible, dice el maestro genio. ¿Por qué vamos a trabajar de aquí? Para allá. Y más que nada para abajo. Aquí tenemos que hacer una chalumpa. Para que el cable se conecte el de arriba ahí. Bueno, primero hay que hacer el mapa. El plan. Para que no nos vayamos chuecos. Entonces, primero... Tenemos que quitar esto. Entonces, aquí debe caer. Cuidado aquí. Y la ventaja de este tipo de material, que es el block, es que está hueco. Es muy sencillo pasar las mangueras. Simplemente se hace un hoyo arriba y uno abajo. Aquí es este hoyo. Ya prácticamente ya está descargado. Bueno, pero hay que hacerlo de acuerdo a la medida de la chalupa. Primero hay que tener la chalupa disponible. A veces puede quedar un poco grande, pero recordemos que con yeso o con cemento, se puede tapar cualquier hoyo que quede. Bueno, pues ahí está, miren. Ahí está la chalupa. La chalupa. Pero tiene que venirse desde arriba, por aquí, hasta conectarse a esta flecha lupa. Así tiene que ser. De aquí hasta allá. Ok. Vamos a ponerle yeso y hacer la conexión. Bueno, ahora sí. Aquí le estamos escarbando ahora. Para que baje. Tiene que bajar esto así. Y por aquí entra la manguera. Esa manguera tiene que ir bajando de ahí. Desde ahí, ahí tiene que bajar hasta acá, hasta acá se viene, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y tiene que llegar hasta aquí. Así que aquí es donde le vamos a hacer la entrada para la caja, para el apagador. Entonces aquí es donde le estamos ahorita dando esta escarabadita. Es muy sencillo, pero con el buffer es todavía más sencillo. Se puede con el martillo y con el cincel. Bueno, ahora sí se le vamos a tumbar el pedacito, pero ya con un cincelito. Es que a veces con el puro martillo y el cincel, como el bloc es muy débil, se puede despedazar todo el bloc. Ustedes ya lo saben. Ahora aquí. Bueno, ya salió un cacho. Bueno, este lo podemos sacar con este desarmador. Ahora el cacho que falta. Y apenita pisamos, miren. Aquí se nos va a ir una caja de apagadores. Ahora si se hace meter la manguera de aquí hasta arriba. Eso es lo difícil. Vamos a traerla. Esto lo tienen que hacer los electricistas, por eso cobran caro. Miren, y aparte hay que saber hacerlo. Y hay que arriesgarse. Por en que caso le quede mal, el electricista le van a demandar porque no supo hacer el trabajo. Cuidado aquí, no sé qué me van a demandar. Ahora hay que medir la manguera para cortarla. Esa es de arriba. Desde aquí, hasta acá abajo. Ahora, el chiste es meterla. Pero hay que enderezarla un poco. No sé cómo se endereza porque está chueca. Está redonda. Tal vez con el sol. Le voy a dejar un rato en el sol a ver si se endereza. Y dice primero que se le tiene que sacar filo para que entre más fácil. Así, para que al meterla vaya agarrando su lugar. Así que ahora sí, va para arriba a ver si es cierto. Bueno, la manguera entra muy fácilmente. Bueno, esto es muy sencillo porque los túneles vienen desde arriba hasta abajo. Cada bloc tiene un túnel y se va completando la línea. Desde arriba hasta abajo. Vamos a meter la manguera. Ya entró, miren. Ya entró. Aquí está arriba. Aquí está. Abajo. Muy bien. Y arriba. Bueno, ahora vamos a meterla en las dos chalupas. Bueno, ahora vamos a tratar de poner la chalupa primero. Así. Y luego con poquito yeso para que se agarre. Ahora sí es que no se mueva. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí para que no se mueva? Muy sencillo. Luego metemos este. Entonces, como dijimos, esto lo vamos a fijar con yeso ahorita. Ahí va. Ahora sí vamos con el yeso. Aquí ya lo traemos en la mano. Bueno, esto fue relativamente muy sencillo. Meter la manguera no tiene mucho chiste. Lo que importa es saber por dónde. Ahora hay que colocar esta chalupa. Algunos dicen que el yeso no sirve, pero sí tiene sus ventajas. El yeso seca muy rápido. En 5 o 10 minutos ya está disponible para poder trabajar. Así que por eso Luisinho opta por el yeso. Es un material muy bueno para trabajar en estos casos. Es de secado rápido y ya puede seguir conectando lo demás. Se pone el yeso y a los 10 minutos ya puede seguir conectando las mangueras. Por eso a Luisinho le encanta. Algunos de ustedes también ya lo han utilizado. Vamos a hacerle otro poquito más. En este rincón. Bueno. Ahí quedó. Vamos a dejarlo secar 10 o 15 minutos. Bueno. Ahí está listo para secarse. Ya se le echó su yeso. Ya es cosa de que seque unos 5 o 10 minutos para meter esta manguera por ahí. Tiene uno que hacer la instalación. Como debe ser. Bueno. Esperemos que el electricista nos entienda. Que al cabo el electricista soy yo muchachos. No hay problema. Por eso es el primero que es mejor hacer uno mismo. La excavación. La construcción y la instalación. Porque así se entiende uno más. No hay que dividir el trabajo en varias personas. Uno mismo puede hacer todo muchachos. Miren. Aquí está la prueba. Yo que no soy albañil ni electricista. Estoy haciendo todo. Ni yesero. Ahí se nota. Que estoy haciendo un embarradero. Bueno. Bien. Nos falta completar de aquí. Para acá. A donde hicimos la conexión ahorita. De esta. De esta chanupa. Bueno. Ahora hay que conectar lo que faltaba. Esta chanupa central. Tiene que llegar. Es como el corazón. Se tienen que conectar las dos mangueras. Así que por esta manguera puede entrar. Tanto el cable de la alimentación de la electricidad. Como un apagador. Por eso es muy importante tener la idea primero. Y hacer el plano. Bueno. Y luego tenemos que seguir el caminito. No hay que equivocarnos. Hay que conducir bien exactamente. De una chanupa hacia la otra. Por eso hay que rayarle primero. Y luego se corta con lo que sea. Con el buffer. Con las pinzas. Con un cortador de alambre. Es lo mismo. Inclusive está tan blandito este alambre. Que hasta a veces jalándole. Y doblando con la mano. Se rompe. Pero también con unas pinzas es muy fácil. Vamos viendo. Vamos a meter la manguera con los cables. Esta manguera viene aquí. Así. Hasta aquí. Falta de aquí. Mide. Una. Dos cuartas y media. Vamos a traerlo. Esta. Ya se puede meter aquí. Bueno. Este era el pedazo que le faltaba simplemente. Ya con eso se conecta. Y ya con eso se completa. Y aparte le sirve de codito. El maestro género dice que se llaman vueltas. Bueno. Es igual. Una vuelta. Un codito hace la misma función. El chiste es que no se vaya a doblar. Ni que se vaya a obstruir. Porque en algunas ocasiones. Uno quiere meter la instalación eléctrica. Y está tapado con algo. Nunca sabe uno con qué se tapa. Cuidado con eso. Llega aquí. Da vuelta por el techo. Sube aquí. A la chalupa. Central. Luego da la vuelta. Y ahí llega. Bueno. Vamos a tratar de completar esa parte de arriba. Llegando hasta donde se pueda. De abajo. Ahí está el andamio. Pero hay que tener mucho cuidado. Recuerden que ahora el andamio está recargado en la nada. Prácticamente. A ver si. Ay Dios mío. Vamos para arriba. Bueno. Y esta parte. No mejor esa después. O sea, vamos aquí. Bueno. Y este es en realidad el trabajo de los electricistas. Ellos saben cómo está todo esto. Tienen mucha experiencia. Y aparte saben solucionar problemas. Por ejemplo. El cliente llega y le dice. Maestro. Yo aquí quiero poner esto. Y otro dice. Maestro. Quiero que me cierre esto. Porque ya no lo necesito. Quiero que me cambie este enchufe para acá. Quiero que me cambie este tomacorriente para acá. Quiero que me agregue dos. Porque en algunas ocasiones. A ustedes les ha pasado. Tal vez. Alviciño. Muchas. Que llega a una casa. A un cuarto. Y no hay donde conectar. No hay aquí donde conectar el celular. Y le contestan. Sí. Ahí está abajo de la cama. Wow. Y queda siempre atrás de la cama. O atrás de un ropero. Algo pasa. ¿Por qué siempre pasa esto? Bueno. Porque faltan enchufes. Siempre hay que ponerte más. Así lo dijo el primo. Y Luisinho está de acuerdo. Hay que poner muchísimos enchufes. Siempre en la pared. Para que. Siempre haya de sobra. Y no que falten. Porque cuando uno quiere conectar. Lo que sea. Una plancha. Tal vez. Como decimos en el celular. Tal vez. Una grabadora. Que ya no existen. Tal vez. La secadora de pelo. O cualquier cosa que tenga uno a la mano. Y que quiere conectarlo. No existe. Ahí está uno con las extensiones. Y es lo que dice el primo. Que a él no le gusta. Tener extensiones por todos lados. Y se ven horribles. Dice el primo. Cuando queremos conectar el plasma. Ahí está. Lleno de extensiones. Y luego el DVD. También lleno de extensiones. Aunque sinceramente. El DVD ya no se utiliza. Ahora se utiliza más. El plasma con el celular. Se conecta directamente. Mediante una señal. Ustedes ya saben. Los que son expertos. Saben que. Con una sola señal tiene. Se pone el celular. Conectado con la pantalla. Se vincula. Y ahí está. Así que es mejor tener muchas conexiones. Bueno. Aquí Luisinho ya empezó a enjarrar. Es lo que le hacía falta. Tener las mangueras que le faltaban. Para ahora sí. Con toda confianza. Seguir enyesando. Algunos le han dicho. Que es mucho mejor el estuco. Que el yeso. Algunas personas. Amas de casa. Dicen que para adentro. El estuco no sirve. Porque está muy rasposo. Inclusive es un poco alergénico. Es decir. Que hace daño a las personas. Que están dormidas ahí adentro. Cuando se están raspando en las paredes. Olvídense. Amanecen todos adoloridos. Y aparte. A veces todos llenos de ronchas. Raspones. Porque está muy peligroso. Al parecer tiene fibra de vidrio. Y las personas. Cuando están dormidas. No saben lo que están haciendo. Y se raspan horrible en la pared. En las recámaras. No es bueno poner esto. Así que en las recámaras. Si es recomendable poner yeso. Si alguno tiene otra idea. Mejor que nos la diga. Si alguien sabe de otro producto. Que no sea yeso. Y que no sea estuco. No lo puede decir. Pero que sea para interiores. Para exteriores. Está perfecto el estuco. Porque aparte. El estuco es aislante a la humedad. Es decir. Aquí en el blog. Cuando llueve por la parte exterior. Se moja todo. Y se pasa la humedad hacia adentro. Ustedes lo saben. Los que tienen casa de blog. Lo han vivido. Y es terrible. Ver que se está humedeciendo todo el enjarre interior. ¿Por qué? Pues porque. El agua que está escurriendo por la pared. Como el bloque es poroso. Absorbe toda la humedad. Y pasa hacia adentro. Y es horrible. Realmente. E inclusive es peligroso para el enjarre. Porque se puede podrir. Y luego se cae. Pero aquí se va viendo que Lucinho ya va aventajando. Y en el próximo video. Primeramente Dios. Vamos a ver que Lucinho encontró un problema muy grande en una esquina. No sabía cómo resolverlo. Pero bien grave. Dijo. Ay. Ahora sí. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Está muy difícil. ¿Y cómo lo solucionó? Tardó horas en encontrar la solución. Fue demasiado difícil esta esquina. Lo veremos en el próximo video. Primeramente Dios. Ya se me asumieron las piernas. Haciendo. Así quedó este pedacito. Miren. Ya se aventajó algo. O tal vez mucho. Miren. Ahí está. Pues sí. Se aventajó mucho. Pero vamos a ver en esta esquina. ¿Qué fue el problema que sucedió? Se hizo bolas todo ahí. Vamos a ver cómo se hizo todo bolas. Y cómo lo solucionó Lucinho. Y aquí estamos viendo los pajaritos. Que le vienen a cantar. Y le vienen a echar porras. Son bastantes. Alguien dijo que eran efectos especiales. Bueno. Pues aquí están los efectos especiales de Lucinho. Los pajaritos. Que vienen a cantarle todos los días. Seguimos ahí con ese rinconcito. El rinconcito. Sí, Dios. Tiene algunos. Un rinconcito latoso. Y vamos a ver. Todo el relajo que se le llamó a Lucinho. Y que se hizo bolas todo el yeso ahí en esa esquina. ¡Wow! Fue horrible. ¿Y cómo lo solucionaría? Híjole. Fueron muchas horas de trabajo. Aquí lo veremos en el próximo video. Primeramente Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!